...que os vaya tan bien, y cantar juntos, no habéis cantado nunca, pero supongo que habréis ensayado, lo tenéis todo perfecto. Un poquillo más. Preparado. No me lo digáis, no me lo digáis, me imagino que estará fenomenal, pero no quiero ni saberlo. Si ensayar mucho no, pero más o menos como nos conocemos, pues algo al igual. Pues no se hable más. Señoras y señores, estén preparados, ya va a pasar la puerta. Y adelante. Ana Isabel, Uriel, Gloria María Sánchez, Antonio Romero y Manolo García serán... Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Chiquetete y Manolo Escobar. Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber. Ni la clave, ni la llave, de mi cuándo, ni cómo y por qué. Me gusta hacer libre lo mismo que el viento, que luego me abro el hilo y risa la más. Serví a la sombra de mi pensamiento, y luego de noche poderme a cantar. Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidado yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al bar de cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Que está quemando, mira, que está quemando mi piel. Te quiero más que a mi vida, más que al aire que respiro, y más que a las maravillas. Que se me paren los cursos y te dejo de querer, que las campanas me doblen, si te parto alguna vez. Eres mi vida y mi muerte, te lo juro compañero. No debía de quererte, no debía de quererte, y sin embargo te quiero. No se da ni cuenta que cuando la miro, cuando delatarme me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con perla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brille a mis ojos, tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Ella es el motivo que mi amor despierta. Ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos, tan lejos, tan lejos, en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que a una estrella. Tan lejos, tan lejos, en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor. Solo en ella, el beso encierra, armonía, sentir y valor. La española cuando besa, es que besa de verdad. Y a ninguno le interesa, besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso. Y que padre, lo lleva la hembra muy dentro de su alma. Le puede usted besar en la mano, le puede dar un beso de hermano. Que así, la besará cuanto quiera. Pero un beso de amor, no se lo van a cualquiera. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso, lo lleva la hembra muy dentro de su alma. Me puede usted besar en la mano, le puede dar un beso de hermano. Y así, me besará cuando quiera. Un beso de amor, no se lo vaya cualquiera. Bueno, veteranos, enhorabuena. Enhorabuena, señores, un fuerte aplauso para ellos. Gracias por todo. Gracias.